¿Qué onda banda? Buena mañana, con la novedad de que ya me cambiaron de tracto, me dieron otro otro Prostar, nada más que más viejito, de camarote más chico, aquí ya vine a aganchar aquí al agua mineral, y ahorita fuga, allá para la franja polvorenta saludos a todos ¿Vamos a la red o qué? Gracias por ver el video es que pongo la cámara fija en lo que salgo aquí del área, no voy a ver pedo ahí salmó la ganchada aquí en, en el agua mineral ya me cambiaron el portable aquí venimos sobre la avenida Almazán Banda, aquí en la chingoncísima Sultana del Norte, aquí en la colonia Tocochico de las colonias de más renombre, de los barrios de más renombre de aquí de Sultana del Norte un saludo chingano a toda la banda de aquí este este y ahí esperando que estén al puro siemba, ya se la saben, ay cordial saludo a todos los cabrones de ustedes, todos los suscriptores y toda la banda que se acuerde te quiero mandar un saludo chingón para los morros trucking de Tacámbaro, Michoacán para la morrita, el morro y el morrito y para mi compadre Charlie Cachimbas de Merito de Tacámbaro, Michoacán que ya tengo un rato que que no me paro por allá desde que andaban los últimos, pero ahí me anda y pues así es, vamos a ir para la franja polvorienta con el agua mineral también quiero mandar un saludo para Elia Hernández Elia Hernández para mi compadre El Chacho usted para mi compadre El Lavegante del Sur de Iguala Guerrero y su bonita familia para mi compadre Humberto Ropón Márquez y toda su descendencia también ahí en Tlaxcala City y aguantanme con los saludos porque todavía me faltan un chingo banda aguantan la risa aquí es la avenida Barragán este aquí a la izquierda vamos a agarrar rumbo a la frontera rumbo a Nuevo Laredo y a la derecha es la rumbo al centro de Monterrey por la avenida El Tráfico Pesado por aquí es la ruta El Tráfico Pesado este pues vamos a darle banda ya tiene rato que no pasan por esta avenida avenida Barragán límites de de Monterrey San Nicolás creo límites de municipio aquí era la metropolitana de de la chingoncísima sultana del norte banda un saludo toda banda de aquí un saludo también para mi compadre Ramón Martín mi compadre Ramón Martín el rayado número uno de ciudad de Guadalupe, Nuevo León y también para mis mis tíos, mis parientes de la familia Flores Perales también de ahí Guadalupe ya tengo rato que no que no los veo y así es banda pues este aquí no hay mucho que ver ya banda no hay mucho que ver vamos vamos dándole canela dale wey puñetas pues bueno banda cuídense bastante echenle ganas pórtense bien sean buenas gentes quédense en la casa va si no hay necesidad de salir y ahí luego le seguimos Simón este cerro del Topo Chico si ese cerro del Topo Chico bueno banda ahí estamos puénse